De manos extendidas Te ofrecemos Lo que de gracia Recibimos De manos extendidas Te ofrecemos Lo que de gracia Recibimos Con el vino y con el pan Con el vino y con el pan Ofrezcamos al Señor Nuestra vida toda entera Alabanzas al Creador Con el vino y con el pan Con el vino y con el pan Ofrezcamos al Señor Nuestra vida toda entera Alabanzas al Creador Música 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 Te ofrecemos lo que de gracia recibimos, de manos extendidas te ofrecemos.